Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Jan Meneses es opción para llegar a Tigres. Sacrificarán a dos extranjeros. Tigres está en el armado del plantel para la apertura 2023 y ya tienen en el radar los elementos que podrían llegar este verano, donde una de las opciones es Jan Meneses, que pertenece a Toluca. Una fuente al interior del club confirmó a medio tiempo que en el radar está el volante chileno, ya que es la posición que quiere el entrenador Roberto ante Siboldi para reforzar el equipo. La principal posición que el entrenador uruguayo quiere reforzar es la de Extremo, un jugador que juegue por las bandas y compita con Luis Quiñones y Diego Lainés, y Meneses es de los conocidos de la Liga MX. En el club necesitan sacrificar un elemento extranjero para cumplir con la reducción de extranjero y tendrían que sumar uno más para poder fichar un refuerzo en EFM, y por quienes escuchan ofertas. Por ahora, es Igor Liknoxi y Nicolás López. Uno de los que parecía sacrificado es Rafael Carioca, quien termina contrato en junio, pero está cerca de renovar su vínculo con el conjunto de la YNL. Por otro lado, el nuevo pretendiente que tiene Pedro Aquino rumbo a la apertura 2023. El equipo de las Águilas del América continúa planeando lo que será el torneo apertura 2023. El conjunto azul crema se encuentra atravesando un momento complicado, ya que luego de quedar fuera en la semifinal del certamen pasado. Aún no encuentran entrenador y los fichajes no se escuchan con la misma intensidad del semestre anterior. Ahora, el mediocampista Pedro Aquino tendría las horas contadas con el club de Coapa. De acuerdo con los primeros informes, el peruano sería uno de los transferibles en el siguiente mercado de fichajes. De acuerdo con información del diario Deportivo Récord, además de Santos Laguna que ya fue uno de los que se acercó a preguntar por sus servicios, ahora le ha salido una nueva, novia, al andino. Los diablos rojos del Toluca ya levantaron la mano para poder dialogar con los altos mandos del club americanista por Pedro Aquino. Con la salida del capitán Claudio Baeza, ahora el mediocampo escarlata quedaría desprotegido, y es ahí donde ven en Aquino al futbolista con las habilidades necesarias. Y la idea no es descabellada, ya que el entrenador choricero, Nacho Ambriz, ya conoce bien al peruano, con quien trabajó en su paso por León. Con 28 años de edad, Pedro Aquino tiene contrato vigente con América hasta el 31 de diciembre del 2024, y su valor en el mercado de fichajes es de 3 y 50 millones de dólares. Será la próxima semana cuando la plantilla americanista regrese de las vacaciones para determinar qué pasará con los jugadores del club, quienes siguen y quienes salen. Por último, Areth Ortega se niega a ir a Bravos de Juárez. Pese a que, parecía, estaba todo arreglado para que el defensor central de Toluca, Areth Ortega, tuviera un cambio de aires para sumarse al conjunto de Juárez CFC, los planes cambiaron en las últimas horas. Y es que, pese a que entre directivas se logró acordar que Ortega llegara a préstamo por un año con opción a compra, el propio futbolista fue el que trabó el traspaso y es que su prioridad es la de salir de Toluca hacia Europa. Desde hace más de un año surgieron rumores sobre un posible seguimiento de Fenerbahce de Turquía hacia el canterano de las Águilas del América. Sin embargo, si alguna vez hubo interés de este club por el zaguero, jamás se dio un acercamiento formal y concreto con la directiva escarlata. En el más reciente torneo, el nacido en Iguala, Guerrero no sumó participación con el primer equipo de los Diablos Rojos, derivado de una lesión que sufrió en febrero pasado. Sin embargo, en seis torneos con los escarlatas, ya suma 50 compromisos oficiales, en los cuales ha logrado cuatro anotaciones.